Esta mañana alrededor de las 8.35 una escolta de avanzada de la alcaldesa Montserrat Caballero fue atacado con disparos de arma de fuego en una ruta habitual de la presidenta municipal. El agente ministerial está asignado como cuerpo de seguridad de la alcaldesa por petición propia desde el 2019 cuando ella era diputada de Baja California. También se localizó este vehículo, hay armas en el lugar, son armas largas, son tres armas, una de estas se encuentra en situación de interrumpida, su accionario sí estaban encasquilladas, entonces a lo mejor había la intención de hacer más detonaciones, estas no se perpetraron por cuestiones de carácter técnico en el funcionamiento del armamento. Sabemos que se encontraba él con la actividad avanzada, esto es que la seguridad de esta persona, perdón, la actividad de esta persona en su función de seguridad es llegar primero a los lugares que frecuentaría su principal, en este caso la alcaldesa, para determinar si el lugar se encuentra seguro o no para que lo pueda decirle a sus compañeros para que puedan trasladar en este caso el principal. La alcaldesa, por su parte, realizó eventos públicos y dijo sentirse tranquila a pesar del atentado en contra de uno de sus elementos del equipo de avanzada, Muy avalada, cuando uno está seguro que no debe, que no tiene deudas ni con la sociedad ni con el crimen organizado, uno camina de frente y he demostrado una y otra vez que siempre doy la cara. El fiscal de Baja California no descarta que sea un ataque directo en contra de la alcaldesa. Por supuesto que esa posibilidad está ampliamente abierta, este elemento se encuentra asignado a la seguridad personal de la hoya alcaldesa desde el año 2019 cuando se encontraba en funciones en el Congreso del Estado, razón por la cual es importante precisar que los elementos que desarrollan función de seguridad personal, de escolta, responden únicamente a quien se deben de proteger y no así a una estrategia o labor diversa dentro de una institución en la cual están ellos asignados o dados de alta. Monserrat Caballero dijo poner la vida en manos del fiscal de Baja California y lanzó un reclamo. Incluso siendo a esta hora sin recibir ninguna llamada ni del fiscal, ni de la gobernadora, ni de nadie del Estado, a diferencia de la Guardia Nacional, del embajador Ken Salazar que ya me mandó un representante a llamarme y también los cónsules de Estados Unidos, entonces el chiste se cuenta solo. Informo en Tijuana para KSDY50 en San Diego, Julio Vásquez y Yolanda Morales.